Hola seguidores afiliados, cordial saludo de parte de la K Compensación Familiar con Fenalco de Tolima. Mi nombre es Cristian Dujuar, escritor del gimnasio y me encuentro con ustedes el día de hoy para traerles una rutina para realizar en casa. El día de hoy vamos a hacer el trabajo del tren superior, vamos a trabajar hombros, bíceps y tríceps. Listo el trabajo completo, la parte de los brazos y el hombro. Bien, como siempre vamos a empezar con nuestra activación, que es importante, vamos a hacer el calentamiento, vamos a empezar con, lo que me he puesto, buena movilidad, buena movilidad de los brazos, vamos a hacerlo por 40 segundos. Después vamos a hacer nuestro jumping jacks, pero lo vamos a hacer con los brazos al frente. Esto permite que haya una mayor activación de la parte de los hombros. Bien, y luego vamos a hacer movimiento de cortes, al perno, los brazos y las piernas. Listo, esa sería nuestra activación, hacemos tres series de cada uno de los ejercicios. Bien, para el día de hoy para los ejercicios vamos a utilizar una silla y en este caso unas botellas con agua. Recuerden que si las quieren tener más pesadas, les pueden agregar arena, o en el caso de otros, si tienen más cuerdas, pues trabajar con ellas. Bien, vamos a comenzar. Primer ejercicio, vamos a hacer trabajo de hombros. Nos vamos a sentar y vamos a hacer un prende hombro. Primer ejercicio, bien. El trabajo lo vamos a hacer por 40 segundos y vamos a hacer el descanso activo que destroce en el puesto. Bien, segundo ejercicio, un ejercicio para los tríceps, vamos a hacer copa mancuerna. Listo. Descanso, nuevamente trote. Bien, tercer ejercicio, vamos a hacer bíceps y vamos a alternar el movimiento y luego lo vamos a hacer combinado. Primero el perno y luego con bíceps. Listo. Siguiente ejercicio, vamos con elevaciones laterales. Lo puedo hacer sentado o lo puedo hacer de pie. Listo. O lo puedo trabajar de pie. ¿Vale? Bien. Siguiente ejercicio, voy a utilizar una sola. Voy a utilizar la silla de apoyo. Posición de mi brazo y lo voy a llevar hacia atrás. Listo. Luego cambio y hago lo mismo. Recuerden, 40 segundos y 20 segundos de descanso activo. Bien. Siguiente ejercicio para los bíceps. Vamos a hacer agarre martillo. Normalmente este es un agarre. Normal lo vamos a hacer en esta posición, el agarre. Pero entonces vamos a trabajar con la otra mano sostenida. No la voy a dejar abajo, sino que la voy a tener acá mientras trabajo con mi brazo derecho. Cuando cambie, entonces sostengo el derecho y muevo la izquierda. Recuerden, 40 segundos y 20 segundos de descanso activo. Bien. Siguiente ejercicio, vamos a trabajar también de pie. Recuerden, si trabajo de pie, para estabilidad, flexiona un poquito las rodillas. Y voy a hacer elevaciones frontales. Bien. Listo. Siguiente ejercicio, para los tríceps, vamos a hacer flexiones en posición diamante. Entonces las manos van a ir en esta posición. Y simplemente voy a bajar y a subir. Si me cuesta la posición, normalmente les cuesta un poco más a las mujeres, trabajo en posición rodillas. Llevo la cadera hacia adelante. Y hago el movimiento. Listo. Y el siguiente ejercicio, para los bíceps, pues vamos a hacer un ejercicio alto. Aquí. Lo puedo mover. De esta manera. O si quieren, lo pueden alternar. Alternan el movimiento. Listo. Ese sería nuestro noveno ejercicio. Y el décimo ejercicio, lo vamos a hacer un trabajo cardiovascular. Vengamos trabajando 40-20. Este último vamos a hacer 30 segundos. Vamos a hacerlo a máxima velocidad. Entonces, es esta movilidad. Durante 30 segundos. Listo. Y trato de hacerlo lo más rápido posible. Ahí terminaría los 10 ejercicios. Y tengo el descanso de 3 minutos. Y vamos a hacer 3 series de estos ejercicios. Listo. Siempre al final, 3 minutos de descanso. Bien. Y como siempre, finalizamos con nuestro estiramiento. Nos separamos. Nos movemos hacia un lado. Luego vamos al otro. Bien. Vamos hacia atrás. Muy bien. Vamos a hacer un poquito de rotación de hombros. Hacia atrás. Y luego lo hacemos hacia adelante. Recuerden que son de 10 a 15 segundos haciendo el trabajo de estiramiento. ¿Vale? Trabajamos con un brazo. Trabajamos con un brazo. Luego lo cambiamos. Bien. Vamos a trabajar. Estiramiento para el antebrazo y las muñecas. Cambio. Y finalizamos con el estiramiento aquí atrás para el tríceps y el dorsal. Eso sería todo por hoy. Espero que disfruten mucho esta rutina. Que la aprovechen. Trabájenla muy bien. Recuerden manejar la hidratación. La toallita para que se esté limpiando. Listo. Nos vemos en un próximo video. Chao. Que Dios los bendiga.